Hola que tal amigos de YouTube, por acá les saluda su amigo SomaGamer en un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Somero vamos a echarle un vistazo por acá a nuestro hiper libro de revolución dice que este es un libro místico con poderes sellados en sus páginas así que quédate por favor hasta el final porque te explico cómo funciona todo el evento y cómo llevarte todos los premios 5 cajas en estos momentos a abrir, le doy y me dio a desbloquear nuestra granada le doy por acá a desbloquear, míralo hermano, míralo ok, ok, voy a comprar 2 cajas para probar nuestra suerte, no tengo cupones, no tengo cupones le doy por acá a comprar y compré 2 cajas en estos momentos en la página web www.somagamer.exe encontrarás noticias, novedades, agendas semanales, nuevos eventos y consejos para mejorar en Free Fire todo te lo dijo en la descripción así es que mis amigos, pero acá nos encontramos ya directamente en el Free Fire y pues como estarás observando, llega nuestra recarga de un diamante para obtener el hiper libro revolución es que ahorita te explico cómo es que funciona y dice que con estos tokens de zorrito vas a poder desbloquear todas las páginas junto con lo que son todos estos premios disponibles desde el 17 de junio hasta el 7 de julio hiper libro, hiper libro de la evolución diría el chino por ahí sean bienvenidos mis amigos y pues por supuesto compartan este video con todos sus amigos suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que tío youtube les notifique cada que yo suba un nuevo video y como estarás observando a la hora que nosotros ingresamos al evento a la hora que nosotros ingresamos al juego pues nos aparecen lo que son algunos banners entre ellos lo que es la recarga del hiper libro y por recargar lo que son algunos diamantes nos estarían regalando lo que son estas cajitas desbloquea todas las colecciones y pues si tú recargas vamos a ver por acá son 500 más 300 800 más o menos 800 diamantes para llevarte lo que son 25 30 cajas de revolución del 17 al 20 estará disponible muy poco tiempo solamente 3 días 4 días para poder obtener lo que son estos premios cerremos por acá cerremos más cerremos y ahorita les explico de qué trata pues si te das cuenta nosotros en estos momentos intentamos ingresar por acá ya nos aparece desbloqueado lo que es el hiper libro de revolución perdón al lado derecho tenemos lo que es un libro de revolución que todavía no se desbloquea ojito que este va a ser gratis porque ya llegó gratis a varias regiones estos premios van a ser gratis pero por qué porque son un poquito más chafitas son un poquito más chabelas que el libro de hiper libro de revolución que es lo que tenemos que hacer ahorita te lo explico si nosotros ingresamos por acá obviamente no tenemos ninguno de los token y nos dice por acá que tenemos que desbloquear cómo vas a poder desbloquear el libro de revolución si nosotros le damos por acá desbloquear nos aparece esto mi amigo que podemos ya desde estos momentos reclamar nuestra mochila explosión híbrida pero por qué me la dieron crack y a ti no te la dan porque la respuesta es muy obvia mis cracks yo hice una recarga y me dieron un libro como el que vieron ustedes al inicio ahí de la intro del video y pues prácticamente ese token me permite desbloquear la primera recompensa así es como funciona como estarás observando por acá gira para tener la oportunidad de desbloquear la página secreta cada vez que se desbloquea una página normal tiene la oportunidad de girar para desbloquear la página secreta giremos pues vamos a ver qué es lo que pasa error al desbloquear la página secreta que dice hermanos no hay suficientes solamente se llevó mi token que no sé qué token era pero me lo quitó crack me lo quitó pero bueno vamos a ingresar por acá girar qué más dice por acá cada vez que vamos a ver cada vez que se desbloquea una página normal tiene la oportunidad de girar para desbloquear la página secreta ok bueno por ahí lo tenemos cómo podemos desbloquear lo que son estos los demás premios recargando diamantes cracks ya sea a través de lo que es la recarga a la hora que nosotros recargamos pues nos dan lo que son estas cajitas en este caso por 100 diamantes yo tendría que venir y reclamar lo que es esta cajita como estarás observando por acá me dan lo que son 5 cajas de hiper libro revolución pero vamos a ver qué es lo que nos trae esta cajita vamos a ir a ver a detalle este evento para explicárselos de la mejor manera para que ustedes lo puedan entender pero saben que hermanos tengo lo que es una pequeña eh cuestión que les quiero pedir a ustedes les quiero pedir que se suscriban y pasen este video a todos sus amigos para que se enteren de todos los videos del Soma Gamer hiper libro de revolución pues prácticamente te dan lo que son 5 tokens bueno yo tengo 5 tokens por acá no sé ni dónde me los gané pero bueno ahí los tenemos vamos a ir a ver nuestra caja de revolución eh dónde se quedó acá está no 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 hermano que se hizo la caja que se hizo la caja aquí está lo que son estas cajas de hiper libro revolución contiene lo que son estos tokens de zorrito llamémoslo así se llaman token hiper libro pues tienen el mismo nombre tienes la oportunidad de llevarte hasta 10 tokens todo depende de tu suerte en este caso voy a abrir lo que son las 5 cajas 5 cajas en estos momentos abrir le doy y me dio la cantidad de 7 más 5 12 más 10 22 más 4 26 más 4 30 30 tokens de esos de zorrito para qué me sirven esos tokens pues nos regresamos por acá al área de especial vamos a hiper libro y acá en el hiper libro de revolución ustedes ya van a tener la oportunidad de seguir desbloqueando lo que son más páginas como estarás observando ya se me habilita por acá esta nueva opción en donde me dice que ya tengo lo que son 35 token de 20 que me pide para desbloquear nuestra granada le doy por acá a desbloquear míralo hermano míralo ok ok tenemos por acá lo que es la granada de explosión híbrida le damos acá ya tenemos nuestra granadita y si nosotros queremos desbloquear la siguiente página tenemos que tener lo que son otros 10 token porque en total son 25 los que nos piden para lo cual pues a la hora que nosotros venimos y le damos a desbloquear tenemos que ir a comprar lo que son esos token prácticamente cada token te cuesta 10 diamantes cracks 10 diamantes de hiper libro revolución pues yo siento que están como que al precio de las evolutivas si yo vengo y compro lo que son 10 vamos a ver cuánto me faltan lo que son 10 token prácticamente pues ya puedo reclamar lo que es este premio de lo que es la caja hiper libro si te das cuenta pues ya va aumentando lo que son los precios eso para que lo tengas en cuenta o sea no todos los giros tienen el mismo precio si me voy por acá a la caja puedo venir y comprar incluso lo que es una caja por 50 diamantes voy a comprar dos cajas para probar nuestra suerte no tengo cupones no tengo cupones le voy por acá a comprar y compré dos cajas en estos momentos le doy a abrir y me dio 8 tokens no sé si hice una mala bueno si hice una mala inversión porque con lo que eran esos 100 diamantes hubiera comprado 10 zorritos y pues compré menos cracks así es como te estafa Garena obviamente ustedes saben de que Garena pues el algoritmo de ellos detecta si tú eres un recargador muy frecuente y de esa forma pues te calcula lo que son los premios nos vamos por acá especial hiper libro hiper libro de revolución vamos a ver si nos alcanza obviamente que no nos faltan dos token como se los había dicho si compro otros dos token me gasto lo que son 20 diamantes entonces ok tengo otros dos token y como estarás observando de esta forma yo ya puedo venir y desbloquear otra recompensa pero aquí me aparece otra vez que tengo un giro porque acabo de desbloquear una recompensa le doy por acá a girar y vamos a ver que es lo que pasa error al desbloquear la página secreta se te han devuelto los que? los 5 no sé que cosa 5 tokens creo que son la cosa que me decía ahí que se me habían devuelto 5 tokens vamos a irnos por acá al área de inventario es que me dice siempre de que me devuelven lo que son 5 tokens acá tenemos nuestra mochila vista acá tenemos nuestra mochila quiero ver acá tenemos los tokens y tengo 30 tokens de zorrito creo que son los que tengo acá 30 de 25 ok me devolvieron lo que son los 5 tokens de zorrito porque yo creo que esa última página secreta todavía no está disponible por lo que veo ok y desbloqueamos lo que es otra recompensa como estarás observando por acá en pantalla pues acá lo tenemos equipar lamentablemente pues tienes que gastar lo que son muchos pero muchos diamantes para el siguiente giro nos gastamos lo que son 65 tokens entonces échenle pluma a los diamantes que se van a ir gastando la verdad pues yo siento de que esto va a ser una estafa si son 60 tokens vamos a ver 60 tokens son 600 diamantes a la vez ya mejor me compro el pase pero bueno vamos a darle a girar pues no creo que funcione porque ya nos tiró error ok así es como funciona mis amigos lamentablemente seguir seguir gastando más y más y más diamantes aquí está nuestra mochilita acá la tenemos espero que te haya gustado mi video y pues arena en su eterna estafa nos sigue estafando vemos hasta la próxima te cuidas bye bye